Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le damos El Control a las torturas en Venezuela. Sí, les hablo del informe de la misión especial de la ONU, capítulo Venezuela, que reveló hace pocos días que además de que en la dictadura de Nicolás Maduro se cometen crímenes de lesa humanidad de manera sistemática contra los ciudadanos que no aplauden como focas al régimen, se cometen también torturas en contra de la dignidad humana. Así lo dijo la presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, Marta Baliñas. En cuanto a la DGCIM, la misión ha documentado 122 casos de víctimas que fueran detenidas, 77 de las cuales fueran sometidas a tortura, violencia sexual y o otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por funcionarios de esta agencia. La gran mayoría de las víctimas eran oficiales y exoficiales de las Fuerzas Armadas y personas asociadas con ellas. Para que nos ubiquemos y entendamos el contexto, el 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció una misión internacional para evaluar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014, como desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles. Pues bien, en este tercer informe entregado, la ONU está diciendo que sí, que sí hubo torturas y violaciones a los derechos humanos ordenados desde las altas esferas de la dictadura. Es decir, desde el propio Nicolás Maduro para abajo y que además los métodos de tortura que usaron incluyen descargas eléctricas en los genitales a los opositores del régimen. ¿Y por qué es relevante ese informe? Primero, porque son las mismas Naciones Unidas las que están diciendo que en el vecino país se están violando los derechos humanos. Y segundo, porque no deja de causar curiosidad que sea la dictadura de Venezuela la garante de los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y la narco-guerrilla del ELN. De hecho, durante el fin de semana se supo que los delegados del ELN salieron de otra dictadura, la de Cuba, donde estaban desde el 2018 para el territorio venezolano. Y hablando de Cuba, ayer el gobierno de Estados Unidos le mandó a decir al gobierno de Gustavo Petro y a su bancada en el Congreso del Pacto Histórico que no acepta su solicitud de sacar a Cuba de la lista de los países que promueven el terrorismo. ¿Por qué? Pues porque Cuba es una dictadura violadora de derechos humanos igual que la venezolana. De hecho, en el informe de la Misión Especial de la ONU para Venezuela también se reveló de la participación de los agentes cubanos en la tortura y represión que comete el régimen de Nicolás Maduro contra los disidentes y presos políticos venezolanos. Pero los progresistas latinoamericanos nos quieren hacer creer con su narrativa un poco retorcida que no, que en Venezuela no pasa nada y que tampoco pasa nada en Cuba, que incluso los 6.7 millones de venezolanos que salieron huyendo de su país son unos desagradecidos que no entendieron nada. Mejor dicho, que Venezuela sea el garante de los acuerdos de paz con el ELN es igual de aberrante a decir que, por ejemplo, Irán fuera el garante de los acuerdos de paz entre Colombia y esa guerrilla. Sí, en Irán, en donde a las mujeres las mata el régimen por no usar bien un velo y taparse la cara porque es un país ultra retrógrado y violador de los derechos humanos de las mujeres. De hecho, es muy chistoso que como ahora andan con el embeleco de lavarle la cara a esa vergüenza de régimen opresor, las feministas latinoamericanas justo no hablan de la lucha que están emprendiendo en estos días las valientes iraníes en contra del régimen. Y lo peor es que al señalar las cosas como son y decir que en las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua hay violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, miseria, hambre y un montón de aberraciones en contra de la población, entonces salen los progres latinoamericanos y atacan en manada. Pero el presidente Gustavo Petro anunció con bombos y platillos en su cuenta de Twitter que desde Caracas se reanudan los diálogos de paz oficialmente entre nuestro gobierno y el ELN junto a los países garantes de Venezuela, Cuba y Noruega. Ciudadanos de Latinoamérica no puede causar vergüenza defender la dignidad humana. Los derechos humanos, la libertad, la propiedad privada y la democracia que le costó a estas tierras tantos siglos y tanta sangre lograr. El discurso de la izquierda que se dice ser progresista en realidad ya no puede seguir tapando el sol con una mano. En las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua hay miseria. Se violan los derechos humanos, no se respeta la libertad de opinión y de culto como es el caso de Nicaragua. Se cometen delitos de lesa humanidad y que como pasa en Venezuela torturan sin piedad a los ciudadanos que con dignidad se oponen a las terribles, opresoras y violentas dictaduras de estos países.